Es momento de tomar decisiones importantes en tu vida. Si eres creativo, analítico y te apasiona la interacción con las personas, en CONSAC te ofrecemos la licenciatura en psicología, evaluamos y diagnosticamos para un tratamiento que genere salud mental y emocional. Estudiamos la percepción, influencia y las relaciones sociales, y además abarcamos los procesos de aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Gestionamos el talento humano dentro de las instituciones y empresas. La psicología siempre orientada desde un marco científico, optimizando la calidad de vida. Guatemala necesita de futuros psicólogos como tú. CONSAC y psicología son innovación, creatividad y calidad educativa.